Todos miran su belleza Y todos miran su cuerpo Sí, pero ninguno sabe Que ella solo tiene que la vida En dentro donde hay sentimiento Y todos miran su belleza Y todos miran su cuerpo Sí, pero ninguno sabe Que ella solo tiene que la vida En dentro donde hay sentimiento Más que money, money quiere Sentimiento Más que discoteca quiere Sentimiento Más que una aventura quiere Sentimiento Más que la via monga quiere Sentimiento Pero que más que money, money quiere Sentimiento Pero que más que discoteca quiere, pero que más que una aventura quiere, pero que más que la vida no la quiere Y que la lleven de la mano en los peores tiempos, y que la entreguen toda la vida en el verso más intenso Y que la lleven al altar, y que el amor sea el fundamento, hay el fundamento Y cuando abras la boca ve que te inventa, que no solamente es algo, lo la dulce menta Cuenta, de todas las pasiones que sienta, no mientas y por ella el corazón te revienta Es tan difícil encontrar quien te asegure, te jure, un amor que para siempre dure La chica llame pa' llevarte a la nube, pero ella quiere que me chule Todos miran su belleza, y todos admiran su cuerpo, sí, pero ninguno sabe Que ella se lo trae que le miren dentro donde hay sentimiento Y todos miran su belleza, y todos admiran su cuerpo, sí, pero ninguno sabe Que ella se lo trae que le miren dentro donde hay sentimiento Más que money money quiere, sentimiento Más que discoteca quiere, sentimiento Más que una aventura quiere, sentimiento Más que la diamonga quiere, sentimiento Pero que más que money money quiere, sentimiento Pero que más que discoteca quiere, sentimiento Pero que más que una aventura quiere, sentimiento Pero que más que la diamonga quiere, sentimiento Y que le tiendan a sus pasos un jardín de flores Que le regalen un perfume de un millón de olores Y que la llenen de ternura, de poemas y canciones Llenas de emociones Para sacarle a la marca que no importa Si él queda cariño y vale más que el de la torta Vale más la pena lo que se comporta Que lo que quieren no salen relaciones cortas Ya le aburre que digan la misma cosa Que la llenen de piropos Que le digan que es hermosa, exceso de palabras La pone vanidosa, un poco de ternura cariñosa Son María Son María Son María Son María Todos miran su belleza Sentimiento Pero ninguno sabe Pero ninguno sabe Todos miran su belleza Sentimiento Pero ninguno sabe Pero ninguno sabe Sentimiento 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 Sentimiento